Saludos, amantes de los videojuegos y seguidores ávidos de The Day Before. Están a punto de sumergirse en un análisis detallado de los eventos que han llevado a este esperado título a un destino inesperado. Desde el emocionante anuncio hasta los múltiples retrasos y controversias que rodearon su desarrollo, estamos aquí para explorar cada capítulo de esta fascinante y, a veces, desconcertante historia. Así que prepárense para un viaje a través de los altibajos de The Day Before, donde la realidad del juego no pudo coincidir con las expectativas. Sin más preámbulos, comencemos. The Day Before, anunciado en enero de 2021, prometía ser un hito en el género de supervivencia apocalíptica. Y FN Studio, detrás del juego, había generado cierto reconocimiento previo con títulos como Proc Night, The Wild Eight y Radiant One. Sin embargo, la ambición de The Day Before y sus múltiples retrasos generaron crecientes expectativas y, eventualmente, una anticipación sin precedentes en la comunidad de jugadores. En enero de 2021, FN Tastic presentó un shooter de supervivencia que incluía elementos clásicos como zombies, escasez de recursos y un enfoque en el juego en línea con jugadores de todo el mundo. La promesa de un sistema de construcción de bases al estilo Animal Crossing y mejoras en sonido y gráficos parecían innovadoras y emocionantes. Aunque el historial del estudio no estaba marcado por éxitos masivos, se creía que The Day Before podría ser su entrada triunfal en la escena de los juegos de supervivencia. Sin embargo, los constantes retrasos comenzaron a suscitar escepticismo y ansiedad entre la comunidad. El lanzamiento inicialmente programado para el segundo trimestre de 2021 se retrasó repetidamente y para el verano de 2022 se anunció una actualización al motor gráfico Unreal Engine 5 para mejorar la calidad visual del juego. Aunque esto despertó la esperanza de una experiencia de juego de alta calidad, también generó inquietudes sobre la capacidad del estudio para cumplir con las expectativas. Más allá de los problemas de desarrollo, la controversia comenzó a rodear a FNTastic cuando se reveló que contaban con voluntarios remunerados para tareas que iban desde la traducción hasta la moderación de la comunidad. Este enfoque generó debates sobre las prácticas laborales y la profesionalidad del estudio. Además, la desaparición repentina de The Day Before de Steam debido a problemas de marca y la subsiguiente explicación sobre voluntarios remunerados crearon un clima de incertidumbre y desconfianza. El 7 de diciembre de 2023, The Day Before finalmente llegó a Steam en acceso anticipado, pero la realidad no coincidía con las expectativas. Los servidores experimentaron problemas de acceso, colas masivas y una experiencia de juego plagada de errores y deficiencias. Las críticas de los usuarios se acumularon rápidamente, destacando la falta de contenido prometido, físicas obsoletas y escenarios vacíos. Las expectativas se habían desmoronado y la realidad del juego distaba enormemente de la visión que se había vendido durante años. A medida que las críticas negativas inundaban Steam, Fentastic intentó calmar la tormenta emitiendo un comunicado en el que se disculpaban por la falta de marketing efectivo y prometían mejoras continuas. Sin embargo, apenas cuatro días después del lanzamiento, llegó el anuncio más impactante. Fentastic cerraría sus puertas. La empresa declaró que The Day Before había fracasado financieramente y que todos los ingresos se destinaban a saldar deudas con socios. Aunque los servidores permanecerían abiertos, el futuro del juego y de otros proyectos de la compañía quedó en una incertidumbre total. El cierre de Fentastic marcó el fin de una empresa que, a pesar de sus intentos de crear experiencias de juego únicas, se vio abrumada por una combinación de expectativas poco realistas, problemas de desarrollo y una respuesta negativa de la comunidad. The Day Before se convirtió en un triste ejemplo de cómo un proyecto prometedor puede desmoronarse ante una serie de desafíos insuperables. La historia de The Day Before servirá como lección en la industria de los videojuegos sobre la importancia de la transparencia, la gestión de expectativas y la calidad en el desarrollo. Y ahí lo tienen, un recorrido exhaustivo a través de los altibajos, los desafíos y las sorpresas que caracterizaron la breve pero intensa vida de The Day Before. Desde su anuncio lleno de promesas hasta el desastroso lanzamiento que dejó a la comunidad de jugadores sorprendida y decepcionada, esta historia nos recuerda la complejidad del desarrollo de videojuegos y la importancia de la gestión de expectativas. Esperamos que este análisis haya arrojado luz sobre lo que sucedió detrás de escena, cómo las expectativas elevadas y las decisiones internas pueden afectar el destino de un proyecto. La industria de los videojuegos es un terreno emocionante y desafiante, donde cada título, incluso aquellos con un potencial aparentemente ilimitado, enfrenta sus propios obstáculos. Agradecemos su tiempo y atención durante este recorrido. Si disfrutaron de este análisis, no olviden suscribirse para más contenido relacionado con el mundo de los videojuegos. Hasta la próxima y que sus futuras experiencias de juego estén llenas de emociones positivas. Adiós, jugadores. Gracias. Gracias. Gracias.